Buenas chavales, soy Trevor y en el vídeo de hoy gente os traigo el vídeo de los mejores combos y de las mejores estrategias Ojito, 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 ojito Os traigo los mejores combos y las mejores estrategias para que ganéis el desafío más difícil de la historia de Brawl Stars El desafío del Brawl Stars Championship o el desafío del campeonato en el cual tenéis que ganar 15 partidas sin perder 4 No se pueden comprar intentos, así que si pierdes esas 4 vidas, estás totalmente fuera, ¿vale? Y las recompensas están súper bien porque son 15 star drops que puedes llegar a ganar, ¿vale? Así que te voy a traer los mejores combos y las mejores estrategias No sin antes pedirte que le des like y te suscribas para apoyar el contenido gente Y también no podéis jugar con random, si jugáis con random os van a tocar a FKs, gente de mil copas literalmente Gente que piqueará a Edgar en mapas abiertos, etc, etc Así que o buscad a alguien en un club, o jugad con amigos que tengáis en la vida real o del juego O usad la lupita, o utilizad la sección de comentarios de este vídeo Lo ordenáis por más recientes y ponéis ahí Hola, este es el código de sala y soy de Latinoamérica o soy de España Porque si alguien de España juega con alguien de Latinoamérica, como está tan lejos Pues hay problemas de conexión y de servidores, ¿no? Así que digan por ahí, tengo 30.000 copas, este es el código de sala Y soy de España, o soy de Latam, o soy de Argentina, o soy de no sé dónde Entonces podéis intentar buscar equipos por ahí a la desesperada Porque es muy importante, gente, que ganéis este desafío Porque son 15 star drops que vienen muy, pero que muy, pero que muy, pero que muy bien Y además, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento Y además también se te pone en el perfil, lo de las 15 victorias Que está muy, pero requete muy bien, ¿vale, gente? Entonces, el combo que vais a jugar es este, pero ahora os lo explico Uy, lo me ha matado el Larry, ese brawler no solo quita códigos, gente También te revienta Vale, el rico deberíais de jugarlo por izquierda Ahora os explico el combo, qué refuerzos y cómo funciona, ¿vale? Me gustaría traer dos partidas de este modo, pero no sabía que iba a ser tan difícil El rico, en teoría, siempre va por izquierda porque tiene un, en plan, tiene un rebote Que está chetadísimo, en plan, tú si rebotas aquí, es que es imposible que se te cuelen Y zoneas una barbaridad, ¿vale? Así que os recomiendo encarecidamente Ojo, estos tampoco son tan, tan malos, ¿eh? Porque la primera partida la hemos ganado en 15 segundos Y esta que es la segunda, tampoco es que jueguen con los pies, ¿sabes? No creo que sean aquí, si te tampo y guillo VGX Pero, hola, 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 hola Que saben jugar, en plan, saben usar las dos manos de forma coordinada Me matales tú, gente Pero este es el combo, ¿vale? Jackie por derecha Spike de medio Y rico por izquierda Muy importante que juguéis refuerzo de visión En rico 100% Y preferiblemente en spike A ver si, a ver si cuela Brrrrrr Sí que ha colado, sí que ha colado, sí que ha colado, ¿vale? Así que ponéis el rico por aquí, abusando de este rebote Y deberíais de estar bastante chilling Y la Jackie que es un brawler que está rotísimo, hermano Está rotísima la Jackie En este mapa, obviamente con estelar de rebotar Y obviamente con refuerzo de velocidad, ¿no? Así que, hola, huevo, 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 huevo Oh, 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 oh Así que, gente, 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 gente Vale, otro drop épico Así que Jackie por derecha Spike de medio Preferiblemente spike con refuerzo de visión Y rico por el lado izquierdo, ¿vale? Vamos a jugar otra partida A ver si le da rápido a mi coleguita Hola, 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 hola Buenos días, ¿vale? Y, eh, para que veáis un poquito Más cómo funciona este combo Y ya pasamos con el siguiente mapa, ¿vale? Edgar de plata Si no quieres un Edgar de plata Por favor, busca aquí Pon la lupita, los comentarios En un clan, en algún Discord En... por la calle Ve preguntando a la gente Si juega Brawl Stars Yo qué sé, tío Vale, así que Así se jugaría el combo El rico que zonea Una maldita Una... ¡Mira, mira, mira, mira el rico! ¡Mira el rico! Está muy chetado, gente Y este ya sería gol, gente Así que pasamos Con el siguiente mapa Segundo mapa, gente Mina rocosa Vais a jugar este combo, ¿vale, gente? Ojo, drop, drop, drop ¡Hola! Solo me salen épicos, hermano Solo me salen épicos Otro, otro, otro épico No, gente, no Vale, chavales Segundo mapa Atrapaje más Mina rocosa 8 bits de medio Muy importante Y muy roto Porque es una opción súper segura Con su gran vida Su gran daño Su gran rango Y la torreta Para teletransportarse Atrás con las gemas, ¿vale? Un Spike en una línea Y el rico en la otra línea Me había olvidado decir Que si en el mapa anterior No tenéis a Spike En el mapa de Ballon Brawl Podéis poner de medio A una Jesse O a un Bo, ¿vale? Bo o Jesse Que van muy, pero que muy bien Y aquí, si no tenéis Spike Lo podéis cambiar O por Rufs de lado O por Carl de lado Si alguien es muy bueno con Ash También puede llegar a jugar el Ash Porque si se cuela Es un Brawler Que no le sacas ahí Ni de coña Y también Muy importante, gente El refuerzo de visión Recuerden ¡Ula, ula! Code Caral Code Caral ¡Hala! Caral tiene código Y yo no No me lo puedo creer A ver, a ver, a ver, a ver Pensaba que iba a entrar aquí Con la cara destapada Pero no lo hace Entonces, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo, gente Así que muy importante El refuerzo de visión Pero creo que iba a decir otra cosa Que ahora mismo No me acuerdo, gente Porque estoy aquí Contra Goril Faruk Contra Goril Faruk Así que partida fácil Partida sencilla Muy bien La torreta se pone ahí De 8 bits A ver, hay dos tipos De colocaciones, ¿vale? Lo podéis poner justo aquí atrás O sea, donde estoy yo Colocado ahora mismo Pero claro Tienen un Dynamite Por eso es que la he puesto Un poquito más atrás Y si veis que hay complicaciones Para poner la torreta La ponéis donde estoy yo ahora ¿Vale? Aquí la ponéis Y, uepo ¿Veis? El teleport te salva de muchísimo Te da esa velocidad constante Te da ese daño constante En la ulti Está muy, pero que muy bien El 8 bits ¿Vale? Con los teleports Mira, creo que se va a hacer TP A ver O esperará que venga alguien Y se TP hará O sea, es una opción Mira, es que es una opción Súper segura Súper buena Y súper recomendable ¿Vale? Así que 8 bits Rico Spike Y si no tenéis a Spike Porque 8 bits y rico Lo tiene hasta mi madre Que no juega al Brawl Pues lo cambiáis Por Rufs Por Carl O por Ash Si se os da bien ¿Vale, gente? Así que partida fácil Y pasamos Con el siguiente Siguiente mapa Gente Pasamos Tercer mapa, mi gente Zona restringida Campo abierto Y aquí os voy a traer Dos combos Un combo para la gente normal Y otro combo para la gente Con problemas mentales Porque ahora lo vais a entender ¿Vale? Primer combo Un combo muy bueno Muy sólido Muy híbrido Con tres hipercargas Ya sabéis que los Brawlers Que tienen hipercarga Tienen ventaja Frente al resto El león Que lo vais a jugar por aquí Vais a meter este gadget Que como veis Va muy bien ¡Ula, ula, 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 ula! Porque aporta invisibilidad Tanto a mí Que soy el león Como a los Brawlers Que van de medio Sandy Un Brawler muy bueno Para el modo de ¡Ula, ula, 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 ula! Lo que he fallado, lo que he fallado Lo que he fallado No pasa nada, gente Esto se gana fácil Así que Sandy Es que hablar mientras juego me cuesta Sandy con esa Sultis Aporta muchísimo control Muchísima presión Jesse con las torretas ahí Infalibles Implacables Muy difícil para que el equipo rival La saque Y sobre todo con un Mortis ¿No, gente? Y el león Que como veis También va muy bien Tiene una de las mejores Hipercargas del juego Y deberíais de poder ganar Bastante fácil ¿Vale? Así que Así que Vamos a intentar acabar Lo más rápido posible Y os voy a enseñar un combo Que va muy roto Pero que es un poco más arriesgado Yo creo que os saldrá bien Pero os puede salir mal Así que si queréis ir a lo seguro Jueguen este combo, gente Jueguen este combo Y si queréis jugarosla Y vivir la vida al máximo Ahora mismo Os voy a traer Un combo, gente Que va muy bien Pero cuidado Si os sacan un Low Si os sacan Yo que sé Una Yesi Si os sacan Un Grif No lo sé No debería Pero os lo voy a enseñar igual ¿Vale, gente? El otro combo, chicos Es Grey Con Frank Y Doug ¿Vale? Grey Con Frank Un lomítico Grey Con Frank Y Doug Subo de fama ¡No! Subo de fama Subo de fama ¡Qué épico! ¡Qué épico! ¡Qué épico! Vale, a ver, a ver Grey, 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 Grey ¿Qué? ¿Cómo que conexión perdida? Tú, aquí me están grabando, ¿eh? Aquí me están grabando A mí mi conexión nunca me falla A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el Grey, tío? Grey, Grey, Grey Tú, estoy ciego, gente Aquí está el cerdo, tío Vale, Grey Doge Y Frank Vamos a por... ¿Tiene Frank a cero copas? Pero... Pero... ¿Pero qué le pasa a este chaval? ¿Pero cómo tiene un Frank a cero copas, tío? ¿Y en qué consiste? Pues muy fácil Muy sencillo, ¿no? El Grey carga el teleport, gente Lo coloca en el medio Y ya está Ya está Yo creo que estos son españoles, ¿eh? Marcos, Oscar Y no sé qué más se llaman, gente Así que pones el TP aquí Y mis compas que se vayan tepeando a la zona, ¿vale? Lo difícil y complicado es conseguir el primer teleport, ¿vale? Lo cual... Ojo, buena Lo cual vamos a intentar conseguir lo antes posible, ¿vale? Ya he dado 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Vale, perfecto Y el TP va de aquí, chicos A aquí Entonces, si mis compañeros mueren Pueden tepearse infinitamente a la zona El Frank tiene muchísima vida El Doge también Pero el Doge también cura Cosa que es una bendición Y esto debería de ser partida muy fácil Muy gratis Porque no tienen el daño suficiente Para hacernos nada, ¿vale? Así que la gracia es que se tepen juntos El Frank y el Doge, ¿vale? Pero a veces quizá nos cuadra, ¿sabéis? Quizá nos cuadra Pero vamos a ir por aquí Es que, ¿veis? Es que tenemos aquí vida infinita Daño infinito No nos pueden hacer nada Y lo más importante Estamos puntuando en la zona restringida Que al fin y al cabo Es lo único que importa, ¿vale? Una Yes Y eso os puede complicar un poco Un Low Yo creo que sí que es el más counter Pero yo creo que esto le puede ganar a todo Porque aunque el Low Te esté congelando Y te esté reventando Vale, voy a intentar cargar otra ulti rápido Aunque A ver, predict Predicta la Melody Predicta la Melody Predicta la Melody No, no hay predicta la Melody Es que aunque un Low Te esté congelando Tú vas puntuando Tú vas puntuando Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Así que este combo Me gusta bastante Pero el otro es más seguro Así que tenéis que escoger Cual combo queréis Y nos vemos En el siguiente mapa Gente Se me olvidaba deciros Chavales Que si en este combo No tenéis a León o a Sandy Que son brawlers legendarios Los podéis cambiar Por Spike Que también es legendario Perdón Pero es una muy buena opción Por Amber Que también es legendario Perdón Por Stu O por Charlie Si no tenéis ninguno de estos Jope Desinstalate No, de broma También lo podéis cambiar Por Carlo No por Rufs Pero id por orden Por favor ¿Vale? Porque he ido de más buenos A menos buenos Pero yo que sé Quizá alguien acaba de empezar a jugar Y solo tiene a Carl ¿No gente? Así que cuarto mapa Refugio Y os obligo A jugar Este combo ¿Vale? Es totalmente obligatorio Si queréis ganar ¿Vale? Ángelo puede ir por el lago Así que ya está rotísimo Y de por sí El Ángelo ya es un brawler Que está muy fuerte Pega unas hostias muy duras Luego una Melody de medio Que puede llegar infinitamente A la caja con las ultis Y ya sabéis Que os traje un vídeo Precisamente en este mapa ¿Eh? Precisamente en este mapa Os traje un vídeo De cómo jugar Melody Y cuando llegas a caja Giras en sentido antihorario Y creo que es el brawler Con más daño a la caja De todo el juego Y Chuk por izquierda Pones las señales Y ya está Ya has ganado la partida Ya sabéis que Chuk Está totalmente roto En el modo de atraco gente Y una vez tienes todo esto colocado Solo te queda tirarte 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 Y tirarte Y ganar la partida Súper Mega Fácil ¿Vale? Ya tengo las señales puestas No juego la estelar De más Que De más una señal Porque como veis No empiezo con la ulti cargada Tal, 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 tal Y cuando se me carga la ulti Ya estoy por aquí Así que para qué quiero Cuatro señales Mucho más inteligente Jugar solo tres señales Y tener la estelar Que si de casualidad Atropellas a alguien Le robas básicos Que te va a ir muy Pero que muy bien ¿Vale? Así que este hombre Quería jugar Chuk Creo Así que voy a jugar yo Melody También para que veáis Dos ¿Cómo? Él quería jugar Él quería jugar Chuk Que me lo ha dicho antes Así que buscamos a Melody Gente que la tenemos por aquí No sé Pero si me ha dicho que quería jugar Chuk El pana Vale Y os voy a enseñar también Cómo se juega la Melody Aunque no tiene ningún tipo de misterio A ver Son dos brawlers míticos Y uno épico Deberíais de tener Todo el mundo es top brawlers ¿No? Si no podéis meter una Colette Que va muy bien Una Piper Que va muy bien O un Colt Con esa hipercarga Que va muy bien ¿Vale? Así que Vamos con todo gente Vamos con todo Y os voy a enseñar Cómo jugar a la Melody ¿Vale? ¿En dónde es el Chuk? Pero Pedric Pero ve por el lago bro Ve por el lago bro Vale Perfecto Tu objetivo es cargar Ulti Y una vez Una vez Una vez Tienes ulti Vas por aquí Y giras en sentido Antihorario Mirad la caja rival Cómo está bajando Spameas gadgets Como un auténtico simio Y 63% Ya la caja Cuando he sido yo prácticamente El único que le ha dado Que le ha dado un poquito A la caja ¿No? Así que ahora Intentas cargar Otra ulti Si no llegas con ulti A la caja No pasa nada Porque la caja También te da notas musicales ¿Vale? A ver 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 Y ganas Muy fácil Y de forma Muy sencilla Así que Nos vemos En el último mapa Gente Let's go ¿Cuál es el último mapa? ¿Cuál es el último mapa? A ver A ver A ver Drop Uy Estoy teniendo mucha suerte ¿Eh? Tiroteo estelar Gente Y mi gente Vamos a por la ultima victoria Chavales A por la victoria Número 15 Tiroteo estelar Y vais a jugar Obviamente Este combo ¿Vale? El combo mítico Siempre era Tick Nani Y Piper Pero ahora que Angelo Está tan fuerte Pues cambiaremos Esa Piper Por este Angelo ¿Vale? Nani Que le hace counter A todos los snipers Porque si Piper Le dispara Le devuelve Si Mandy Le tira una ulti Le devuelve Si Angelo Le tira un tiro De 4400 Le devuelve Angelo Que está muy fuerte Y un tick De medio Porque te aporta Un Madre mía No se que acabo de ver Porque te aporta Un control Y una presión Muy Pero Perdón Que no tengo voz Que estoy un poco Refriado Te aporta un control Infalible ¿Vale? Gente Así que vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Piper 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 Tírame un gadget Va No hay huevos No hay huevos No hay huevos No hay huevos Me he cagado Me he cagado Yo por si acaso Gente No voy a regalarle 6 estrellas Al equipo rival Y más cuando aún Me queda un gadget ¿No? Y muy buena La nani Acaba la faena Con su cabeza Con su pepo Piloto Así que Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os sirva De verdad Si conseguís pasar el desafío Gracias a mis combos Podéis volver al vídeo Y poner Trevor Tío Me han servido tus combos No sé qué Y a mí me pondrá Muy pero que muy contento Así que Último drop Gracias Supercell Por este super drop especial Tío Gracias tío Gracias tío Y conseguimos El clasificatorio en línea Desbloqueado Ganamos el desafío Sí Espero que os haya encantado Si es así Deja tu like Tu suscripción Y nos vemos en el siguiente Chao chao Chau 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 Chau